Música 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 Vamos a pensar, más de una vez, que burlarte de mí Te promesas que vivas que el amor, por todos menos conmigo Te gusta reír, delante de mí, sigues en tu papel, te sigues de feliz Y pierdes el control, por todos menos conmigo No me llames, jamás, ni por el dolor, no te pongas así Que llorando te va, no hay que acudir, tu soledad, por todos menos conmigo Oh, oh 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 Gracias.